La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Esta hora ya nos acompaña el ministro de energía y recursos naturales no renovables, el ingeniero Juan Carlos Bermeo. Ministro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este espacio. Es importante saber por qué se dio esta pérdida de cuarenta y cuatro mil barriles de petróleo. Lo escuchamos, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Efectivamente se produjo una pérdida de producción derivada de problemas de orden eléctrico en el suministro de energía para los distintos campos y pozos petroleros. Esta situación que no es no es aislada porque ya se ha producido en algunas ocasiones, evidentemente no en la magnitud que se produjo días pasados, me obligó a a tomar decisiones duras pero necesarias para que los funcionarios que están siendo responsables en la en la provisión de energía eléctrica al sector petrolero sepan que hay un compromiso con el gobierno del encuentro, sepan que hay una una meta que cumplir y que bajo ningún concepto podemos alejarnos de esos compromisos que hemos adquirido como ministerio, como empresas públicas en este caso, Petro Ecuador, Selec y Senel. Estos funcionarios, como les repito, parecería ser que no entendieron o no comprendieron que es un compromiso serio y formal con el gobierno del encuentro. Ministro, ¿Cuánto representa económicamente estas pérdidas para el país? A ver, hemos hablado siempre que hay una pérdida acumulada de cuatro y cuarenta y cuatro mil barriles y esto si uno quisiera hacerlo una operación matemática simple, habría que multiplicar por ochenta dólares el barril, que es lo que más o menos está cotizado el día de hoy. Estamos hablando de aproximadamente algo más de tres millones y medio de dólares, pero independientemente del monto, que es importante, es muy importante, yo creo que es un problema más de fondo, que es que tiene que haber un compromiso entre las distintas empresas públicas, y yo recalco esto, es muy importante, son empresas del sector público, sí, empresas del Estado ecuatoriano, que todas deben trabajar de forma mancomunada, coordinada y articulada en pro de una meta, que se llama un millón de barriles al final del periodo del presidente Guillermo Lazo. En efecto, ministro, pero, ¿quiénes fueron desvinculados de de las empresas y también cómo se va a recuperar esto? Porque de alguna manera existió una omisión por parte de los funcionarios que estaban a cargo, por eso usted hoy los desvincula. Sí, el pedido mío el día de ayer fue que se desvinculen a cuatro funcionarios, uno de ellos es el gerente de Cenere Sucumbíos, otra persona que es el gerente de Termo Pichincha, otro que es el gerente de Transelete, y un cuarto que es el funcionario encargado de la gerencia de exploración y explotación en Petroecuador PP. Estos son los cuatro funcionarios que yo he solicitado de forma inmediata se dé la desvinculación de ellos. ¿Cuál fue la justificación de estos funcionarios al no extraer los cuarenta y cuatro mil barriles de petróleo? ¿Qué justificaron ellos para omitir este trabajo que les correspondía? Cada uno en su área, cada uno en su espacio, han explicado y han dado algunas razones que no son convincentes. Yo debo ser muy claro y enfático en esto. Los defectos o las fallas en mantenimiento preventivo no tienen explicación alguna. Las fallas en cuanto al mantenimiento de las redes eléctricas no tienen explicación alguna. ¿Existió algún aviso, ministro, tal vez en algún momento por parte de ellos, de que existían estas fallas, de que podría darse este escenario justamente de lo que hoy se está presentando para que estén desvinculados? A ver, vamos a, hagamos un poquito de de historia y tal vez de poner en contexto lo que está ocurriendo. El sistema eléctrico petrolero se alimenta de energía proveniente del sistema interconectado nacional, que es cuya responsabilidad recae en SELEC-EP. La empresa encargada de la transmisión de energía se llama Transeléctric. La empresa encargada de dotar de la energía en el sector petrolero es la empresa Termo Pichincha, que es a su vez una unidad de negocio de SELEC, y la empresa Senel Sucumbíos es a su vez una unidad de negocio de la matriz en el que está radicada en la ciudad de Guayaquil. Por eso insisto, yo creo que el concepto de fondo aquí es una falta de articulación y una falta de compromiso frente al esfuerzo enorme que está haciendo el sector petrolero por cumplir con la meta del señor presidente. Usted podrá entender que muchos de los trabajos que hacemos, que muchas de las actividades que desarrollamos en el campo, muchas veces son para recuperar pocos barriles. No podemos darnos el lujo de perder en un solo día cuarenta y cuatro mil barriles de producción. Esto es inadmisible y en vista que es inadmisible precisamente es que he pedido yo la desvinculación de estos funcionarios. Cada uno en el ámbito de sus competencias ha cometido errores que hoy por hoy han tenido esta consecuencia. Ministro, ¿y cómo recuperar estas pérdidas? ¿Qué acciones ustedes tomarán, no solamente administrativas, que usted ya lo menciona, habrá también acciones legales al respecto por este tipo de faltas en el trabajo, en las responsabilidades de los que ya serían hoy exfuncionarios? Yo creo que habría que dividir esta pregunta suy en dos. Unas, unas tareas de orden técnico, ¿no es cierto? Para poder recuperar la producción y precisamente el día de hoy me place enormemente anunciarle al país que hemos iniciado la campaña de perforación intensiva en el campo Sacha, que como usted conoce es el campo de mayor productividad en el Ecuador. Hemos iniciado, digo, la campaña de perforación para completar durante el año 2021 cuatro pozos adicionales con la meta de producir alrededor de tres mil o algo más de barriles por día, de incremento de producción, y luego haremos una campaña de perforación en el año dos mil veintidós de veintiún pozos adicionales. De manera que esta es una muy buena noticia porque déjeme comentarle también que debíamos haber iniciado esto hace quince días, sin embargo, las comunidades y los pobladores hicieron algunas marchas de protesta, impidieron el paso de los equipos, de los talados, pero finalmente logramos llegar a unos acuerdos con las comunidades a explicarles el beneficio que significa tener producción petrolera, ingresos adicionales para el estado ecuatoriano, y destinarlos precisamente a las zonas aledañas, a las áreas nuestras. Eso desde el punto de vista estrictamente técnico es lo que hemos hecho el día de hoy, hemos iniciado, que como usted entenderá, este es un proceso largo, son procesos de contratación pública, hay una serie de de procesos intermedios hasta llegar finalmente al campo con los equipos y talados. Esto desde el punto de vista técnico, insisto, y otros de acciones que podrían derivarse de estas estas omisiones en el cumplimiento de sus tareas de los funcionarios que solicitaron la desvinculación, y para ello habrá que si fuera ese el caso, insisto, si fuera ese el caso, nosotros acudir a la fiscalía con la documentación respectiva, que eso es lo que nos corresponde como ministerio rector. Bueno, hay una gran pérdida para el país, y eso justamente lo convocó a usted para que hoy dé una rueda de prensa, y dé a conocer también los nombres de quienes fueron desvinculados, una pérdida representativa. Bueno, esperamos en su momento, pues, ustedes nos tengan a conocer cuáles serán las acciones, la la rueda de prensa que realizó justamente el día de ayer, en la que dio a conocer, como le mencionaba, los nombres de las personas desvinculadas, los funcionarios que estuvieron a cargo de estos procesos y que no cumplieron como correspondía. Ministro, hay la meta de producción también, ustedes tienen una meta hasta finalizar el año, ¿de cuál es esta meta? ¿Cuál es el porcentaje de esta meta precisamente? El señor presidente nos pidió que cumpliéramos una meta a fin de año con con una especie de primer escalón para llegar a la meta final de un millón de barriles. Esta meta final de año es un incremento de un ocho por ciento de la producción con respecto a la al mes y el día en que se tomó esa decisión, entonces el la producción esperamos llegar a 526 mil barriles. Yo espero, tengo absoluta seguridad y certeza de que todos haremos nuestro mejor esfuerzo para recuperar la producción perdida y recuperarla en el menor tiempo posible. No es fácil, un evento de esta naturaleza provoca lo que se llama un apagado masivo de pozos. El apagado masivo supone a su vez que hay que volverlos a poner en marcha, prenderlos nuevamente de una manera paulatina, secuencial, y no todos los pozos reaccionan, no todos los pozos vuelven a producir tal como estaban produciendo antes del evento eléctrico. De manera que aparte de de la pérdida esta que hemos hablado, habría que necesitar invertir recursos para recuperar la producción de aquellos pozos que no volvieron a las condiciones anteriores al evento. Los los errores que ustedes encontraron han sido subsanados de manera técnica. Si uno o el el principal que produjo la pérdida mayor ha sido subsanado y el otro el que produjo la pérdida digamos menor por llamarlo de alguna manera trece mil barriles estamos en proceso de de mantenimiento y arreglo de aquellas partes de un cableado subterráneo eléctrico muy muy complejas, muy difíciles por las condiciones del campo, por las condiciones meteorológicas, por la ubicación de este cable, es decir, hay elementos que nos hacen más compleja la tarea, pero no hemos descansado desde el día en que esto se produjo y hemos estado trabajando veinticuatro horas a fin de poner a punto nuevamente la producción del campo. Y seguimos produciendo petróleo en la cifra alta que se encuentra actualmente, ¿No? Estamos produciendo el día de hoy hemos tenido como es natural una una producción más baja, pero es el reflejo y la consecuencia de los problemas que hemos hablado durante esta entrevista. Ministro, usted mencionó que hoy arrancó ya la perforación de cuatro pozos en el campo Sacha, ¿Cuánto implica esto económicamente para el país en la perforación de estos cuatro pozos? A ver, no, hay que destacar que el programa completo son veinticinco pozos, ¿No es cierto? Y esto es parte de un contrato que ha firmado la petrolera estatal Petroecuador con la compañía Sinopec de China para la perforación de estos veinticinco pozos por un valor superior a los ciento veinte millones de dólares. Esto quiere decir que este programa tiene una una cobertura en el tiempo desde el día de hoy hasta finalizar el año dos mil veintidós en el mes de diciembre. Bueno, importante para el país. Ministro, le agradecemos por haber compartido con nosotros un poco de lo que se desarrolló en la rueda de prensa que usted convocó en cuanto a las omisiones en las que habrían incurrido ciertos funcionarios ante la pérdida de cuarenta y cuatro mil barriles de petróleo y pues también que esto a su vez representa una pérdida económica justamente y que esperamos que de alguna manera esta pérdida sea de vuelta para el país. Usted dijo que tomara acciones, le tomamos la palabra y conoceremos pues en el transcurso de los días cuáles serán esas acciones. Nuevamente, gracias por habernos acompañado en este espacio. ¿Se me permite, Diana, una última reflexión? Claro que sí. Yo estuve la mañana en el Palacio Legislativo, el Palacio Presidencial, en la concurrencia masiva que hubo de respaldo al señor presidente, y hubo pues como es natural, el presidente explicó las razones por las que se tenemos que entrar a un proceso serio y formal de seguridad para todo el país. Yo creo que yo creo que es oportuno destacar esto. Necesitamos tener seguridad. La presencia de las Fuerzas Armadas en la calle. La ley, la ley debe intimidar al delincuente, no a la policía. Entonces, estamos un poco locos y creemos que tenemos que sancionar al policía y no al delincuente. Sin seguridad, sin seguridad, no hay manera de provocar el ambiente para la creación de oportunidades. Sí. ¿Cómo generamos trabajo? ¿Cómo generamos empleo? ¿Cómo damos atención a las sociedades insatisfechas si no tenemos seguridad? Ministro. De forma tal que es importantísimo con la seguridad que el señor presidente ha destacado hoy extensamente en su discurso en la plaza grande. Ministro, y antes de cerrar una última pregunta que nos llega de nuestros oyentes que estamos siendo transmitidos en vivo y en directo, nos hablan sobre los combustibles para cerrar esta entrevista. ¿Cuál es la posición de usted como ministro justamente de energía y recursos naturales no renovables? El tema de los combustibles se ha vuelto pues un tema realmente álgido y sensible dentro del ejecutivo. ¿Cuál es la posición de ustedes y cuál es el aporte también para evitar de que esto siga siga subiendo? Se ha pedido que se suspenda este incremento, pero no se lo ha hecho. A ver, déjeme nuevamente darle un poco, un poco de antecedentes. Nuestro ministerio es un ministerio rector en el área de combustibles. Nosotros somos quienes proveemos los insumos técnicos para la definición de precios, para, no, no, nosotros, el Ecuador en realidad la que fija los precios, nosotros hacemos la supervisión y el control. De manera que esto es lo que hemos venido haciendo desde la aplicación del sistema de bandas y desde los incrementos progresivos, tanto de las gasolinas cuanto de los medicinos. El presidente ha sido muy claro y ha reiterado en muchísimas ocasiones que el país necesita recursos. Hoy por hoy no podemos darnos el lujo de no tener recursos para atender, por ejemplo, entre otras cosas, temas importantísimos de salud como la desnutrición crónica infantil. De manera que, por esto insisto, el presidente ha sido muy, muy claro y enfático en reiterar que el sistema de bandas tiene que ser aplicado. Continuar. Y hace una decisión combinada entre varios elementos de orden económico para el país, de la factibilidad de la focalización y demás, cuando se decida qué tipo de focalización o de compensación se va a recurrir y cuál va a ser el precio que va a regir para ese tipo de mecanismos de compensación a las distintas formas y modalidades de transporte que hay en el país. Porque usted estará de acuerdo conmigo en que no es lo mismo un transportista pesado que un transportista escolar o aquel que hace transporte de turismo frente a una cooperativa que hace transporte interparroquial o intercantonal. De manera que hay que mirar esto en contexto un poco más amplio, mirar en forma particular a EICI las distintas modalidades y cuál es el porcentaje, cuál es la incidencia de combustible en cada una de esas actividades para las distintas modalidades. Ministro, los diálogos con los transportistas llevan algunos meses y su posición ha sido de que se suspenda ese sistema de bandas. Sin embargo, las compensaciones aún no están claras. Esperamos que en los próximos días, pues, en las mesas técnicas de trabajo que tienen justamente con los representantes de la transportación, exista ya un consenso que justamente beneficie a todas las áreas del transporte. Sin duda, se tiene toda la razón. Este es un gobierno del encuentro, es un gobierno de diálogo. Nos hemos sentado tantas y cuantas veces han sido necesarias y yo en particular he estado presente, yo diría que en la mayoría o en todas las reuniones que hemos tenido con los señores del transporte. Para mí es una obligación moral estar presente ahí, puesto que se juega el futuro del país al no contar con ingresos. Yo insisto, esto es, no es un tema solamente de una análisis particular y privado de una determinada modalidad de transporte. Esto tiene una visión mucho más amplia, de ciento ochenta grados, frente a las necesidades del país, frente a las necesidades de recursos, la caja fiscal no tiene ingresos, de forma que hay que mirarlo en un contexto muchísimo más amplio y preservando como como es normal, los los intereses mayores son los intereses de la población. Muchísimas gracias, ministro, por habernos acompañado en este espacio y despejarnos algunas inquietudes referente a las acciones que ustedes tomarán en cuanto a esta negligencia que provocó la pérdida, ya lo mencionábamos, de cuarenta y cuatro mil barriles de petróleo, así también la posición en cuanto al tema de los combustibles. Nuevamente, gracias a usted por su presencia. Muchas gracias. Buenas noches. Momento de irnos a una pausa, al regresar continuaremos con más información y por supuesto en nuestro espacio de entrevista.